En este 2021, la segunda derivada, el podcast de la Escuela de Ingeniería de la Pontificio Universidad Católica de Chile, comienza una segunda temporada con invitados e invitadas que conversarán junto a Ángela Parra acerca de los desafíos actuales y futuros de nuestra sociedad. Un podcast donde se abordará el rol de la ciencia y la tecnología en la resolución de los problemas más urgentes tanto a nivel local como global. El sonido de flautas a través de modelos físico-computacionales o la creación de una pieza musical a través de inteligencia artificial son posibles hoy gracias a la colaboración entre la ingeniería y la música. Hoy la expresión del arte no es sólo propia de seres humanos sino que también puede provenir de máquinas inteligentes y algoritmos que están generando nuevas paletas de sonidos y disruptivas obras de arte. Sean todos y todas muy bienvenidos a un nuevo capítulo de la segunda derivada, el podcast de la Escuela de Ingeniería UC. Hoy tengo a dos invitados muy especiales porque ambos son ingenieros y músicos. De hecho, su historial académico se parece un poco. Ambos son profesores titulares de nuestra escuela y del Instituto de Música UC. Quiero presentar en primer lugar al profesor Rodrigo Cádiz, él es ingeniero civil industrial eléctrico de nuestra universidad, licenciado en música también de la UC y PhD de Northwestern University. Durante su carrera el profesor Cádiz ha escrito más de 60 obras para orquesta, conjuntos de cámaras, instrumentos, solistas, voz e incluso para computadores y robots. Lo que además de otros trabajos que tienen lo hizo merecedor del premio a la creación en artes UC el año 2019. Muy bienvenido profesor Rodrigo Cádiz. Y también está hoy día conmigo el profesor Patricio de la Cuadra, él también es ingeniero civil industrial eléctrico de la UC, también licenciado en música de nuestra universidad con un PhD en Stanford y University. El profesor Patricio de la Cuadra integró la banda nacional barroco andino como intérprete de Kena y Palahuito, con conciertos entre 1987-2011 que lo llegaron a presentarse en el Carnegie Hall y en el Osaka Symphony Hall en Japón, entre otros espacios. Muy bienvenido profesor Patricio de la Cuadra. ¿Cómo están ambos? Hola Ángela, muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes por estar hoy día aquí con nosotros en el podcast de la Escuela de Ingeniería. Hace mucho tiempo que nos habían pedido al público hacer un podcast de ingeniería y música y la verdad es que estábamos muy motivados con hacerlo porque es un tema muy muy interesante, sobre todo porque sus trabajos también de investigación y también de vía personal, como lo decía antes, lo han llevado a hacer tremendo exponente de la ingeniería y de la música. Así que para partir este podcast, yo sé que hay muchas cosas en las que podemos hablar, sobre todo sus proyectos en particular, es que los dos hacen dos cosas muy interesantes. Quiero que partamos hablando de sus proyectos en particular, sus proyectos que han hecho noticia en este último tiempo. En particular, el modelo de la flauta del profesor Patricio de la Cuadra y esta creación de pieza musical con inteligencia artificial del profesor Rodrigo Cades y la colaboración también ahí de otros profesores de Ingeniería UC. Así que no sé cuál de los dos quiere partir. Como quieran, yo les puedo contar un poquito, lo tengo con memoria porque hace poquito hicimos una pequeña reseña de un proyecto, un proyecto que yo le tengo mucho cariño, es un proyecto que lo vengo cerrando ya hace algún tiempo, y que es la idea de hacer una colaboración entre un desarrollo tecnológico y un trabajo creativo para que termine finalmente puesto en escena en un concierto, poniendo una idea en esta colaboración, digamos. Y ese fue un proyecto en el cual yo me puse de acuerdo con algunos compositores que tienen experiencia en trabajar en lo que se llama música mixta. Música mixta es música hecha con instrumentos de verdad, o sea, instrumentos tradicionales, digamos, instrumentos que producen sonido a través de una perturbación mecánica en el aire, y interacción con algún dispositivo electrónico o algún computador. Entonces, con la particularidad que para este proyecto yo le pedí a estos compositores que trabajaran con un modelo físico de flautas que me tocó desarrollar hasta algún tiempo atrás. Entonces, lo bonito que tiene el proyecto es que era un proyecto para hacer coexistir flautas reales y flautas virtuales, que pone en evidencia un trabajo de investigación de ya larga data, con una creación artística. Es un proyecto que ya están dando, que ya se compusieron tres obras que están siendo montadas en este momento, y que en los próximos meses muy posiblemente vamos ya a ejecutarlas y mostrarlas en algún concierto. Cuando habla, profesor Patricio, de este modelo físico de las flautas, cómo es posible llevar, y creo que ahí estuvo el mayor desafío en este proyecto, ¿cierto? ¿Cómo es posible llevar el sonido de una flauta que está en el viento, que no vemos una caña vibrar, no vemos una cuerda vibrar, como en instrumentos como el violín, por ejemplo, a esta máquina y poder, de alguna forma, representar el sonido de la flauta? Claro, esto es básicamente el mismo ejercicio que hacemos cuando modelamos cualquier cosa, lo que hace la física en general con todo. Cuando uno describe el movimiento de un péndulo, o que sea el comportamiento de partículas en un ambiente particular, uno lo que hace es observar, toma nota de las cosas que están pasando, y trata de hacer una descripción que muy típicamente se expresa en un lenguaje matemático, en un ser de ecuaciones. Entonces, con los instrumentos musicales hacemos lo mismo. Primero observamos con mucho detalle, hacemos mucha experimentación, medimos cosas, en el caso de la flauta es un poquito más complicado, porque las cosas que hay que medirlas, las cosas que hay que medir en general son invisibles, es aire, es aire perturbando otro aire, entonces son cosas que se constatan a través de oscilaciones de presión y propagación de ondas que no son visibles al ojo sin ningún tipo de asistencia, pero que uno puede con la tecnología adecuada observarla, medirla y convertirla en ecuaciones. Entonces, el modelo físico, al igual que el modelo físico de cualquier otra cosa, es un set de ecuaciones. Lo que sucede es que después de ese set de ecuaciones se puede simular, se puede poner, como recrear a través de un computador, y producir la perturbación que habría producido la flauta en el mundo real, producirla en el computador y luego conectar esa oscilación, esa perturbación, conectar un parlante y hacer que ese parlante suene de la misma manera como habría sonado la flauta. Tal vez con la particularidad o con la gracia de que al haber pasado por esta etapa de modelación, esto se convierte en una set de variables, de parámetros que son ajustables, y entonces permiten ir más allá de los lugares en donde el instrumento real permitía. Porque el instrumento real ofrece un set de posibilidades, pero un montón de restricciones que tienen que ver con el tipo de material, con las dimensiones posibles para que un ser humano interactúe con ella. Y todas esas restricciones, cuando pasan al mundo digital, al mundo del computador, son irrelevantes. Uno puede ir más allá de las posibilidades físicas del mundo real. Entonces, eso abre la puerta para que desde ese modelo físico salgan sonidos que normalmente no son capaces de obtenerse con los instrumentos reales. Son sonidos que abren una posibilidad creativa más o menos grande, y de ahí el interés de este proyecto, de generar a partir del computador sonidos que son infinitos en términos de potencial, y hacerlos dialogar con un set de sonidos que son más restringidos que los sonidos que pueden producir un instrumento real. En este caso, flautas también. Y tal vez para cerrar, lo entretenido para mí en el proyecto es que yo también soy intérprete, entonces me interesaba mucho tocar flautas reales que están siendo acompañadas por estas flautas virtuales que en algún momento me tocó desarrollar. Muy interesante, profesor. Hablando de este tema de superar todas estas restricciones que tienen hoy en día los instrumentos a través del acompañamiento de computadores, es un poco de lo que puede hablar el profesor Rodrigo Cáiz con su obra musical creada con inteligencia artificial. Profesor, increíble. Tuvieron a profesor Denis Parra en algunos capítulos anteriores hablando de sistemas recomendadores, y no nos dijo que estaba trabajando en un instrumento musical, así que por favor, o sea, en una pieza musical. Así que cuéntenos usted cuál ha sido este trabajo también, tan grandioso como el que acaba de comentar el profesor Patricio. Sí, bueno, a ver, yo conocí a Denis hace algunos años, y sabía que él había trabajado un sistema recomendador de música. Entonces yo lo identifiqué como uno de los pocos, quizás el único en esa época, de la Escuela de Ingeniería Académico que estaba trabajando en algo relacionado con la música. Y él también hace mucha investigación en inteligencia artificial. Coincidió que yo tuve la oportunidad de irme a hacer un sabático el 2018 a Stanford, donde estudió Patricio, el centro quizás más importante de investigación en música por computadores, donde me di cuenta, y tuve acceso a quizás los exponentes más famosos del deep learning que están proponiendo cosas bien rupturistas en el campo. Y en concreto aprendí de los modelos generativos, que son modelos que no hacen la típica pega del deep learning que es hacer regresión, hacer estimación de datos, etc., o clasificación, sino que generan contenido. Entonces me pareció fascinante, y a mi vuelta a Chile después del sabático decidí dedicarme a que mi próximo tópico de investigación fuerte iba a ser eso. ¿Cómo usar estos modelos para crear música? Prefiero estar metido en el ambiente que estar fuera y criticar que lo hacen mal, en el fondo prefiero meterme las patas en el barro y tratar de aportar yo desde ahí. Bueno, y coincidimos con Denny el interés común de estos modelos, y formamos un grupo de alumnos, donde ya tenemos dos alumnos, un alumno que se acaba de determinar su magíster, Manuel Cartagena, y tenemos a Agustín Macaya, también trabajando en su magíster, en cómo usar estos modelos para generar contenido. Y ganamos un proyecto de la Dirección de Arte y Cultura, de estos proyectos de Arte, Ciencia, Tecnología y Humanidades, que nos permitió trabajar durante dos años en estos modelos. Fruto de eso ya tenemos la tesis lista, un par de artículos, y tenemos estas obras de que tuvimos la opción de dar un seminario en el Ministerio de Cultura hace poco, entonces tuvo bastante prensa estas obras de inteligencia artificial que hicimos, es de los primeros intentos que hacemos de tomar estos modelos para ver si son capaces de generar contenido musical que sea relativamente interesante. Estamos todavía partiendo, nos falta tiempo para estar más consolidados, pero eso es lo que intentamos hacer junto con Denny, en este caso. Hemos hablado bastante entre sus proyectos, pero también en sus líneas investigativas, ¿cierto? Y lo que les mueve, de cómo la ingeniería, a través de, sobre todo de la física, se va involucrando en la música, pero ¿cómo ven ustedes la relación al contrario? ¿Qué tanta música hay en ingeniería? ¿Cómo ven esta colaboración entre las disciplinas? ¿La ven más bien unidireccional, solo desde la ingeniería hacia la música, o también bidireccional? ¿Cómo la ven al futuro también? Porque sabemos que ustedes son, como decía bien el profesor, que hay dos grandes exponentes de ingeniería y música en las facultades de ingeniería, en términos de profesores, pero no sabemos si es que hay otros profesores trabajando en área o en esto, ¿cierto? En esta combinación entre la ingeniería y la música, que es, por lo demás, muy virtuosa. ¿Cómo ven ustedes esto? También como una mirada hacia el futuro, ¿cómo debería avanzar? No sé bien cómo interactuamos, Rodrigo, si hablamos cada uno por su lado. No, 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 creo que podemos ir hablando en conjunto también, sí. Bueno, a ver, me parece a mí que la música está muy presente en el ser humano en general, y yo creo que específicamente en los alumnos que estudian ingeniería, hemos constatado a través de la quincena de años que llevamos haciendo cosas entre ingeniería y música, que ahí en general hay mucho interés. O sea, a pesar de que aparentemente podrían sentirse como polos opuestos, yo creo que esos polos opuestos están muy conectados. Es muy común que en la escuela de ingeniería los chicos toquen algún instrumento o sean muy fanáticos de la música. Es menos común, tal vez, que los chicos que estudian música tengan tantos intereses hacia el lado de la ingeniería, pero a veces también lo hay. Ahora, a mí me gusta más concebir este espacio de interacción o de intersección entre música e ingeniería o consolidado o puesto en torno al problema o al objeto del sonido más genérico, en donde la música es una expresión artística de una problemática un poco más amplia que es el sonido. ¿Por qué me gusta eso? Porque el sonido nos da la posibilidad o nos amplía de manera muy importante el rango de acción desde la ingeniería. Entonces nos da la posibilidad, por ejemplo, de abordar el mundo de la extracción de información del sonido. Con todas las aplicaciones que puede tener eso, por ejemplo, imagínate, en minería, uno podría pensar en un chancador, uno podría estimar el tipo de piedra que está siendo tratada en función de cómo suenan, o evaluar el comportamiento o las fallas de alguna máquina en función de cómo suenan. O bien aplicaciones más en el mundo de la bioingeniería, en donde ya tenemos algunas cosas trabajadas. Se acaba de titular un alumno mío haciendo un trabajo en detección de enfermedades respiratorias basadas en el sonido que producen los pulmones cuando están enfermos. En fin, entonces ahí pienso yo en esta intersección del mundo de la música y la ingeniería. Me gusta, como te digo, verlo más hacia el sonido como una burbuja mucho más grande que ofrece un montón de posibilidades de desarrollo atractivo. Y en donde efectivamente con Rodrigo estamos justo en esa intersección y tratando de encontrar o de abrir puertas y generar espacios en donde alumnos que tengan estos intereses puedan desarrollar y especializarse. Sí, yo quería agregar a eso que yo creo que tanto lo que podemos aportar Patricio o yo es una cosa bien única porque yo creo que hay mucha gente que trabaja con audio o con sonido. Así como hay gente que trabaja con imágenes hay gente que trabaja con sonido hay gente que trabaja con, no sé señales sismológicas y hay gente que trabaja con señales de audio pero hay todo un área de estudio del sonido que no es ingeniería que es artística que viene de los músicos que es un área por lo general que está ausente del trabajo de ingeniería en la forma. No sé, pues ingenieros trabajando en aislación acústica estoy inventando tienen un conocimiento bastante técnico y científico lo cual está súper bien sobre el sonido pero los músicos tenemos una relación un poco distinta también con el sonido desde el punto de vista más de un material moldeable de un material generable de una señal que lleva información entonces yo creo que esta combinación de tener doble formación es súper útil para abordar el tema realmente desde un punto de vista antidisciplinario. Nos gustaría que hubiera más gente trabajado desde esa forma yo creo en estos temas dando poder una mirada tanto de ¿por qué lo digo? porque en tu pregunta bueno, ¿qué aportan los músicos a la ingeniería quizás? Bueno, los músicos tienen un entendimiento del fenómeno sonoro bien especial y bien profundo tanto los intérpretes que su rol su trabajo es generar los sonidos de la mejor forma posible bajo ciertos criterios tanto de los compositores como crear mundos sonoros también de acuerdo a lo que ellos estiman conveniente todo ese conocimiento que hay ahí que a lo mejor no es tan medible cuantizable sistematizable no lo sé pero está ahí ese conocimiento entonces lo que quiero tratar de decir es que en el fondo la ingeniería debiera tratar de aprender mucho desde el conocimiento del mundo de la arte en realidad que es como es como bien complementario a lo que los ingenieros por lo general estudian y conocen sin lugar a dudas que así de todas maneras yo creo que de hecho iniciativas que yo sé que no lo hemos conversado acá en los podcasts anteriores pero importante quizás que la audiencia lo sepa como orquestas que se han creado dentro de la escuela de ingeniería coros que se han creado dentro de la escuela de ingeniería y que hoy día ya tienen un impacto a nivel universidad y que hacen acercar mucho más a los estudiantes a este mundo que muchos de nosotros lo practicamos en nuestras casas ¿cierto? pero que hay una brecha bastante grande entre después decir finalmente yo por ejemplo toco el violín pero no quiere decir que necesariamente por tocar el violín me vaya a interesar de estos temas que se relacionan entre la ingeniería y la música y yo creo que han salido acá dentro de esta conversación y que son bastante interesantes y con respecto a eso con respecto a esta motivación de generar que más personas se interesen por la ingeniería y la música desde un punto de vista desde la investigación quizás también pero también de proyectos que pueden tener un gran impacto como decía el profesor Cádiz con su proyecto presentado en el ministerio ¿cómo ven o cuál es el mensaje y que se lo preguntamos en general a los invitados y a las invitadas de la segunda derivada los desafíos específicos en su área en el área de la ingeniería y la música pensándolo como un mensaje también motivacional para quienes están escuchando esto y quieren de alguna forma entrar en esta área investigar más en esta área o quizás incluso estudiar ingeniería y poder cooperar con esta área Yo una cosa que le digo siempre a los alumnos que muestran algún interés en esta área creo que hay que ser un poquito valiente en el sentido de que el mundo está cambiando no solo Chile está cambiando el mundo está cambiando las definiciones disciplinares están siendo más laxas en muchos ambientes se está entendiendo que la formación interdisciplinar transdisciplinar abordar un problema desde distintas fuentes lo enriquece le da valor o abordar un problema que es complejo para aquel que lo está abordando también significa un desafío importante yo trato de comunicar la idea de que sacar un poco el estereotipo de que el resto es música no sé si has escuchado esa es una expresión que es maldita que las cosas son importantes y el resto el resto es música como que el resto ya no tiene sacar un poco ese estereotipo de que las artes son una cosa secundaria y y un objeto de estudio que tiene un valor inferior al de otras disciplinas porque yo creo de verdad creo y así da cuenta un poco la experiencia que tenemos con Rodrigo tanto en nuestra formación como en nuestras actividades de investigación que son áreas que tanto directa como colateralmente son inductoras de generación de conocimiento y sirven de manera muy potente para formarse por decir un ejemplo ahora pienso en Cristian que se tituló la semana pasada o de su magister abordando un problema de sonido en un enfermo aprendió de acústica aprendió de redes neuronales aprendió de programación matemáticas de verdad se abre un escenario muy grande cuando uno aborda un problema complejo que tiene que ver con eso nosotros estamos haciendo esfuerzos también desde el punto de vista de la docencia para instalar esta área disciplinar en la escuela de manera un poquito más clara y entonces hemos dictado con Rodrigo ya hace algún tiempo cursos como hay un curso que se llama audición por computador en donde nos preocupamos de enseñarle a los alumnos a extraer información desde los desde los computadores hacemos un montón de cursos más como de formación general así amplio hay un curso que se llama introducción a la música ciencia y tecnología hay Rodrigo dicta cursos de generación de audio de síntesis o yo un curso de acústica musical también hacemos cursos de procesamiento de señales también con orientación hacia señales que tienen que que pertenecen a este mundo más de los sonidos etcétera ya me cae un rato Rodrigo estoy monopolizando mucho la palabra te dejo no 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 pero sí justamente pensando en eso quizá lo bonito para esto quizá un mensaje más para los que son ingenieros eléctricos pero uno en el curso de señales aprende un montón de teoría y cosas que por lo menos cuando yo hice ese curso súper abstracto o sea entender Fourier entender el mundo de cómo procesar y iniciar señales y nosotros en un computador podemos hacer sonar todas esas cosas es bien fascinante experimentarlas perceptualmente de forma directa en el fondo es como todos los conceptos que se aplican en una formación bien como científica sólida se pueden hacer realidad sonoramente también se pueden hacer realidad en imágenes yo sé pero es algo muy fascinante de escuchar los fenómenos que uno está entendiendo estudiando en carreras como ingeniería eléctrica por ejemplo entonces hay mucha relación entre la formación ingenieril y la formación yo diría artística nosotros con Patricio quizás lo vemos súper natural pero me imagino que al resto de las personas les cueste entender esto como que son mundos tan típicamente socialmente incluso dispare y separados lamentablemente en la universidad tenemos estamos en campus distintos a mí me encantaría que estuvieramos en el mismo campus porque habría mucha más interacción de este tipo de cosas pero en fin pero bueno estamos intentando lograr que haya un interés mayor y una mayor cantidad de estudiantes en general de una actividad mayor en torno a estos tópicos porque están para hartos de todas maneras Ángela de otro como de otro proyecto de otra área disciplinar que desborda un poco los límites de lo que estamos describiendo ahora en ciencia de la computación y en general el desarrollo tecnológico de los últimos años el tema de cómo nosotros seres humanos nos relacionamos con la tecnología de cómo interactuamos físicamente con ella es un tema súper importante seguimos operando con teclados y mouse pero eso claramente es un paradigma que está mutando y vamos buscando a través de la realidad virtual y un montón de otros sistemas estamos buscando maneras como relacionadas con la tecnología que sea más adecuado al gesto humano bueno eso en el mundo de la música es un ejercicio que se ha estudiado desde que la música es música desde que los instrumentos existen todo el tiempo hemos intentado buscar maneras de capturar un gesto humano natural para convertirlo en un fenómeno sonoro para que a partir de ese gesto nosotros logramos imprimir a ese gesto un sonido y que por lo tanto nos permita ser una herramienta de expresión humana que comunique una expresión y una emoción por lo tanto hemos recurrido y hemos recorrido una infinidad de dispositivos mecánicos que capturan gestos humanos y los convierten en sonidos todo eso son la paleta de instrumentos musicales que conocemos por todo el mundo entonces eso es un área de investigación que todavía está vigente en el cual ya hemos hecho cosas con Rodrigo trabajamos un tiempo en un instrumento musical y yo actualmente estoy trabajando en la creación de un robot que permita hacer sonar instrumentos tipo flauta con el profesor Miguel Torres de la ingeniería eléctrica estamos también trabajando en desarrollar una máquina que emule lo más cercano posible a la complejidad con que el ser humano controla un instrumento musical es un desafío tremendo es súper complejo es un robot sofisticado no es un robot que simplemente mueve un brazo y toma un objeto y lo pone en otra parte es un desafío muy complejo porque tiene que lograr a través de un control fino de un set de cuatro o cinco variables coordinarlas de manera de producir un gesto musical sofisticado que tenga una intención musical que es una intención delicada y sutil entonces ahí de nuevo hay un ejemplo de un paralelo entre cosas que pasan en el mundo de la música y de nuestra relación con la música que es extendible a un problema mucho más abierto y genérico como el problema de interacción de nosotros con la tecnología o con los computadores muchas gracias profesor yo justo antes conversaba antes de preparar este podcast que podríamos haber hecho uno con cada uno por separado conversando aquí a las cosas que hacen pero claramente estos podcasts son solo el inicio un pequeño una pequeña entrada al tema para que la gente pueda buscar más pueda buscar a estos profesores también las cosas que han hecho yo lo encuentro realmente increíble creo que poder compartir con ustedes dos que no hablan solo un idioma hablan muchísimo y dentro de ello el de la música que es maravilloso y parte de nosotros desde el alma desde lo que sentimos y como lo podemos transformar en sonido muchas gracias muchas gracias por estar hoy día con nosotras muchas gracias por esta conversación muy interesante y recordarle también a la audiencia además de agradecerle como siempre por escucharnos que la semana del 16 de agosto estaremos junto al profesor Karim Pichara fundador de Not Company la empresa que logró a través de un algoritmo hacer alimentos solo en base a vegetales así que muchísimas gracias desde ya profesor Patricio profesor Rodrigo muchas gracias a la audiencia que estén muy muy bien muchas gracias gracias a ti por la invitación nos vemos en el próximo podcast donde continuaremos abordando cómo desde la ingeniería podemos aportar al desarrollo de los países las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no de este canal abiertos nosotros en el próximo podcast y no de este